Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenido a otro video. Bueno, como pueden ver ya pinté la fertilizadora, la pinté verde como les había comentado que quería pintarla para que haga equipo con el tractor. Quedó bastante buena, no les voy a mentir, le hice una sola mano de pintura bastante fulera porque me escaseó la pintura. Yo pensé que con la pintura que había comprado me tenía que recontra sobrar para pintarla y no fue así. No, fue así gente. Más que yo anduve repintando algunas partes en el tractor que quería repintar y bueno, eso ya hizo que no me alcanzara del todo bien para poder pintarla bien como yo quería la maquinita. Igualmente quedó re linda, le pinté las llantitas grises como ustedes pueden ver, para eso hice mezcla de pintura negra con pintura blanca y así hicimos pintura gris, las pinté grises. Las pinté solamente del lado de afuera, del lado de adentro no se las pinté, como ustedes pueden ver están sin pintar. ¿Por qué no se las pinté? Y porque había que sacar toda la rueda para poder pintar porque las llantas las pinté con pincel. La máquina la pinté con el compresor, pero la llanta la pinté con pincel porque es más fácil pintarla con pincel nomás a la llanta. Tendría que haberla sacado para poder pintar las porquerías ahí de los frenos porque como esto es de un diferencial de un auto, lleva todos los bolletes ahí de los frenos, entonces tendría que haber sacado porque con el pincel ahí es muy difícil pintar eso. Así que tendría que haber sacado la rueda, pintar la porquería esta, pintar la llanta, después volver a colocar todo de vuelta. Pero bueno, la pintamos, gente, quedó bastante linda, bastante linda a pesar de esos detalles, digamos, pero la máquina quedó buena. A mí me gusta cómo quedó, por lo menos mejor de lo que estaba antes, seguro, porque sin pintar, hasta la pintada ya es un cambio totalmente notable. Así que la pintamos adentro también, una mano bastante ligera como les comenté, pero ya quedó, quedó bastante linda. A mí me gusta cómo quedó, no sé, comenten ustedes a ver qué les parece, cómo quedó la maquinita, pero yo creo que quedó bastante, bastante buena, bastante aceptable. Y ahora lo que les quiero ir a mostrar, gente, es allá el lotecito donde anduve sembrando el sorgo, ¿se acuerdan? Que anduve sembrando con la maquinita de vuelo esa. Bueno, se los voy a ir a mostrar, gente, porque todavía no se lo había mostrado y no se lo había mostrado porque en realidad el sorgo no salía nunca por el tema de la sequía. Después ahora llovió un montón, como ya habrán visto en mis videos anteriores, y algo salió, pero no sirve, gente. Me parece que se viene un video de resiembra de sorgo, así que voy a ir para allá para el lote y les voy a mostrar cómo está para que ustedes mismos lo puedan ver. Va a haber que resembrar todo porque no salió nada, muy poquitas plantas, muy poquitas. Esta es la parte que más ha salido. O sea, pero no, en las partes de adentro ya no salió nada, la verdad que está muy pobre. Primero por la sequía. Y bueno, ahora como que le llovió demasiado mucho al principio, pero igual más que nada fue por la sequía, no tanto por la lluvia, porque el tema, o sea, la lluvia llegó muy tarde. Si hubiera llovido mucho antes esta cantidad que llovió ahora, esto sería un sorgal tremendo. A ver, lamentablemente la semilla era muy buena, la semilla era muy buena y ya les voy a mostrar porque yo antes de venir a sembrar acá, a este lote, lo que hice fue sembrar en un tarro. En un tarro sembré un poquito de esta semilla y la regué, para ver si la semilla era buena, porque después te pasa esto, que vos venías al campo, sembraste la semilla que parecía buena y no te salió nada. Y vos te quedas con la duda, si es que fue por el clima, que no ayudó, o si por ahí también, porque la semilla no servía. Pero bueno, pude comprobar de esa manera, sembrando en un tarrito, que la semilla sí era buena. Y ahora les voy a mostrar, así está acá en el campo, como ustedes lo pueden ver, está así. Ahora les voy a ir a mostrar, en el tarrito que yo sembré, cómo está el sorgo ahí. Así que vamos para allá. Por acá está el chorizo. Hola Chori, ¿qué haces loco? Y bueno, por allí tenemos el tarro con el sorgo que yo sembré. Miren lo que es acá en el tarro, ¿no? La gran diferencia que es con lo que vimos en el campo. Yo lo sembré, obviamente acá, lo regamos, lo cuidamos para que crezca y de esa manera saber si la semilla era buena o no. Y bueno, como podemos ver, salió todo lo que sembré, así que por lo menos un 90% de la semilla salió. Y bueno, y miren la altura ya que tiene el sorgo. Y en el campo, como ustedes pudieron ver, esto se sembró el mismo día, 5 minutos antes de ir a sembrar al campo. Así que tienen la misma cantidad de tiempo sembrada la semilla. Pero bueno, en el campo es una cosa y acá es otra. Acá la diferencia es que vos lo regás, lo cuidás. En realidad lo regué una sola verma que fue cuando lo sembré. Y miren lo que es. Una cosa impresionante, gente. Para que ustedes se den cuenta, ¿no? Pero bueno, por lo menos de esta manera comprobamos que la semilla en realidad sí era buena. Así que lo que no falló realmente en el campo fue el factor climático. Solamente eso. Así que bueno, nada, gente. Les quería mostrar un poquito de eso. Pero bueno, salió bastante carita esa semilla. Como 100.000 pesos la bolsa. Una locura lo que no cobraron, gente. Me ando haciendo piqueta acá a las vacas. Adentro del sorgo forrajero este que les mostré en uno de mis videos. En que les comenté que la semilla era de un 50% de poder germinativo. Y bueno, como ustedes pueden ver, no está tan mal este sorgo. Está bastante bueno. Ya está bastante crecido, lindo. Ya le estamos echando las vacas, como ustedes pueden ver. Ya le hice acá el... descoloqué el bollerito. Y bueno, ahora estoy volviendo para donde está el carretel. Así ya estiramos y le abrimos a las vacas que entren. Miren los mosquitos, gente. Gente, qué bicho desgraciado, eh. Chiquito, pero pican que da miedo, hermano. Vamos a abrirle las vacas para que entren a comer nomás. Acá está el nuevo palo que traje para el bollero. Ahí se lo recontra aislé porque a veces cuando están húmedos los palos le pasa la corriente. Así que lo aíslo bien yo nomás porque ya estoy acobardado de las patadas del bollero. Así que bueno, ahí está, ahí lo abrimos. Bueno, que entren las vacas a comer. Tienen sorgo para comer a rolete, hermano. Ni hablar la moa, la que les mostré en el otro video, creo que fue. Tremenda está la moa, pero una cosa es loco, gente. Tremenda está la moa, pero una cosa es loco, gente. Bueno gente, ahí estoy con el Deus que estamos por ir a pasarle el fierro al corral del tambo así que vamos a abrir acá el bollero para pasar con el tractor porque después de la lluvia bueno miren cómo está acá y en el corral del tambo está así también así que acá todavía hay barro así que acá no le puedo pasar como hay sombra de los árboles no se seca pero en el corral allá del tambo sí está todo bien seco así que le vamos a pasar el fierro vamos a emparejarlo eso es en esta época un trabajo que se tiene que hacer bastante seguido porque no alcanzas a arreglarlo que ya capaz que mañana o pasado está lloviendo de vuelta y bueno pero bueno es así esto que va a ser bueno gente listo ahí enganchamos el fierro tiene los golletes estos para enganchar ahí allá también después acá lo engancho así trato de que queden bien reguladas las cadenas para que entonces el fierro vaya bien parejo trabajando y acá lo ato con un alambre para que no se corra porque si no se te corre acá y después atraviesa el fierro así que nada gente vamos a pasarle el fierro nomás al corral ahí a ver si lo emparejamos un poco bajo bueno gente ahí vamos bastante lindo estamos siendo limpias pasadas recién, y bueno, queda bastante, bastante bien, sino que hay que hacerle varias pasadas le ando haciendo una pasada en tercera nomás, la primer pasada, después sí, después le voy a mandar una pasada a fondo, en cuarta a fondo hasta que queda bien parejo pero se empareja un espectáculo con el fierro la verdad es un espectáculo como yo le he comentado en otros videos, un fierro nomás, puede ser una herramienta recontraútil a veces así que bueno, el que tenga un rastrón nivelador, le puede pasar un rastrón porque es mucho mejor, eso lo comento porque alguien me comentaba que sería mejor pasarle un rastrón, claro el que tenga un rastrón le puede pasar un rastrón, obviamente yo no tengo un rastrón, entonces le paso el fierro nomás pero si tenés un rastrón le pasas un rastrón y te queda espectacular igualmente este corral es muy chiquito por ahí para andar con un rastrón es más fácil moverse con el fierro que no con un rastrón y y y y Gracias por ver el video. Bueno gente, listo, miren que lindo que quedó, bien parejito, un espectáculo como queda el corral, está como para ponerse a jugar a las bochas acá, un lujo como queda gente, la verdad es un espectáculo como empareja el fierro, un lujo, bueno vamos a desenganchar el fierro, ya por hoy estaría listo esto, no hay nada más que hacerle hasta que vuelva a llover un montón y tengamos que volver a pasarle. Vamos a sacar este pedazo de caño que hay acá, parece como de un escape, no sé de qué, vamos a tirarlo por ahí, vamos a llevar el fierro a su lugar, lo vamos a desenganchar y vamos a guardar el tractor y ya estaría listo. A la mierda que está atado hermano esto, dejate joder a ver si lo puedo desenganchar, bueno corto un poquito para desenganchar esto y después vuelvo con ustedes gente porque si no no voy a poder acá, a ver, capaz que si, a ver vamos a ver, vamos a ver si podemos hacerlo. Si que no, mirá, ya lo tengo, ya lo tengo eh, olvidate papá, ya está, a ver, ya está, si está todo cortado el alambre, pero olvidate ya está, ya lo desenganché hermano, vamos a dejar la cadena de acá nomás, después vengo y la busco porque la verdad que no tengo ganas acá ahora. Vamos a subir al tractor, vamos a llevarlo, vamos a guardarlo y está listo, qué armazura eh, qué lindo el laburo hermano, está a gusto cuando lo tenés estos días lindos, así que podés andar trabajando así. Vamos a llevar el tractor, vamos a guardarlo y bueno, no sé si va a haber trabajo para el tractor después más tarde, tendría que desmalesar allá donde andan las vacas comiendo, pero bueno, no sé si lo voy a hacer hoy o mañana, la verdad que no sé cuándo voy a hacer eso. Vamos a cerrar el bollero, a ver, que no sé cuál es el de arriba acá, son dos alambres, bueno, parece que este es el de arriba hermano, así que vamos a ver si lo atamos, bueno, acá sí voy a tener que cortar gente, si no, no voy a poder cerrar. No te tardas el hermano acá y acá, dejate joder, a ver si los corto, con el machete nomás los voy a cortar. Bueno gente, listo, vamos a conectar el bollero nomás, que lo había desconectado para pasar ahí y ya está listo gente, terminado. Bueno, les quiero mostrar porque al final no les hablé más de lo que pasó con la cuchilla, se acuerdan que se me rompió la cuchilla, salió volando como 50 metros, un peligro tremendo. ¿Qué pasó? La arreglamos bastante precariamente porque lamentablemente mi viejo la quiso arreglar y se le rompió la soldadora. Podés creer que se le rompió la soldadora, así que no la alcanzó a arreglar bien del todo. La soldó un poco nomás, creo que es esta la que se había roto, ven que ahí está soldada. Bueno, yo la engracé ahí porque todo, ya le puse grasa, la engrasamos entera a la máquina, porque después terminé de desmalesar el lote. Eso nunca se lo mostré, después terminé de desmalesarlo. Con la cuchilla reparada, me dio bastante precariamente. La idea era arreglarla un poco mejor, reforzarla con fierro, toda la vuelta así. Hay una de las cuchillas que estuve mirando que está ya reparada de esa manera. Si no, acá ahora hay barro, acá no me puedo meter. Pero está reparada ya, eso no sé si la compramos así, ya está vacío o qué. Pero bueno, esto es un tema. El desbalance, ¿se acuerdan que tenía la máquina? Bueno, era por el tema de que le faltaba la cuchilla nomás. O sea, al faltarle el peso de una cuchilla, genera un desbalance, pero es increíble como se sacude la máquina por simplemente faltarle una cuchilla. La verdad que no se podía creer, parecía como que se me iba a destartalar entera la desmalesadora. Y bueno, quedó arreglada precariamente, porque como les digo, se nos rompió la soldadora. La llevó mi viejo, la llevó a hacerla arreglar a la soldadora. Ahora, le cambiaron un cosito a la soldadora, que era lo que tenía roto, 40 mil pesos le salió el arreglo. La trajo mi viejo y no andaba a la soldadora. ¿Podés creer que no andaba? 40 mil pesos le cobraron por un cosito que le cambiaron y no andaba a la soldadora. Ahora, nuevamente fuimos ayer, ayer fuimos, la llevamos, se la dejamos nuevamente al que nos arregló la soldadora. Y bueno, no sé cuánto le va a costar de vuelta o si le irá a hacer un precio más accesible por el tema. Bueno, no sé. Acá vengo a mostrarle, gente, el galponcito. ¿Se acuerdan del que nos tumbó la tormenta? Bueno, en realidad nos lo tumbó la tormenta, lo desarmó un poco la tormenta y después mi viejo agarró y lo desarmó entero directamente para volver a reconstruirlo, ¿no? Y bueno, ahí ya lo tiene mi viejo bastante reconstruido ya el galponcito. No le falta tanto ya. Este galponcito es solamente para las gallinas, para los bichos que andan acá sueltos. Antes estaba todo abierto. Ahora ya mi viejo lo está cerrando, le está poniendo tejido, todo. Así que está quedando bastante, bastante bueno. Bueno, nada, gente. Yo creo que vamos a ir dando por finalizado este video acá. Un video ya medio que va a ser creo que el último del año. Ya cuando nos volvamos a ver seguramente vamos a estar en año nuevo, en el 2024. Le quiero mandar un saludito para Alexis Cuello, que me pide saludito en todos los videos, Alexis. Alexis, amigos, no te vamos a andar mandando saludos en todos los videos tampoco. Pero desde ya muchas gracias, por supuesto, a Alexis y a todos los que siguen mis videos. Ahí le mandamos el saludito a Alexis. Y bueno, nada, gente. Espero que les haya gustado el video. Comenten qué les pareció. Dejen su like. Compartan, gente. Porque como yo siempre les digo, me ayudan un montón. Suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.